Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Rob? Bien, profe. Profe, estamos muy ansiosos de poder darles esta pequeña entrevista y más que todo la gente que ha podido vivir ese partidazo frente a Bolívar. Profe, del anterior partido que hemos jugado, ¿cuál ha sido el cambio ideal para poder darnos esa alegría? Las variantes ahora de Serginho, Melgar, y estoy contento con el debut del Chico Pérez, lateral derecho, después a Minos, con muy buenas condiciones, con personalidad, y fue uno de los mejores del partido ahora. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos variantes para realizar, digamos, un partido, el partido con Royal Party también no teníamos muchas variantes. ¿Por qué? Porque el tema de Serginho, yo puedo meter un delantero que confío mucho en él, pero me obligó a meterlo a día para cerrarlo el partido y en 15 minutos nos ganaron, por eso perdimos ese partido. El partido de ahora, importante la entrega, importante la solvencia de Pipo Jiménez, importantes los dos goles de Pochi y Chávez, importante el gol de Ortiz, y la entrega del equipo, demostramos que somos superiores y mejores que ellos. Nosotros, si tuviéramos la motivación de los dirigentes de que no esperara tres meses que nos paguen, porque no dan premio para este campeonato, que por lo menos un mes paguen motivándolos los jugadores para que se hayan logrado cosas, no lo hicieron. Entonces, este chico Pérez no tiene ni contrato, no tiene ni para su pasaje, nosotros le damos para que vengan los entrenamientos. Entonces, ¿cómo trabaja? Y después, Álvaro Peña es el malo de la película que se estrella contra la dirigencia. No, no me estrello. Yo quiero que hagan las cosas correctas. Si ustedes tienen una cancha linda, no se van a lesionar los jugadores. Tenemos muchos jugadores lesionados como Sergiño, como Alex Silva, como Pochi Chávez, varios que están lesionados de las rodillas, tobillos. ¿Por qué? Porque tenemos una cancha que no está en condiciones. Y la inversión del club es eso, porque si para mantener una movilidad cara, tenés que tener autopista, tenés que tener calle. Si el jugador no tiene canchas buenas, se va a lesionar y son jugadores caros, jugadores importantes. Yo te agradezco, le mando un abrazo grande a toda la hinchada y que nunca, soy agradecido con ellos, nunca lo vamos a afrogar. Muchas gracias, profe. Bueno, yo acabo de escuchar la palabra del querido Álvaro Peña, donde está reclamando lo que es justo para todos los jugadores. Y aquí tenemos... Muy mal, muy lamentable para la dirigencia. Muy bien, señor. Acabamos de escuchar la palabra del querido técnico, donde pudo reclamar lo que se merece a todos los jugadores para seguir siendo la historia. ¿Y qué le pareció el partidazo? En verdad, un partido muy entregado, como decía el profesor, que han dado lo que tienen que jugar, lo que tienen que dar como jugador profesional. Pero como decía el profesor, la dirigencia si no cumple con las obligaciones de un equipo, pues el equipo no marcha bien. Cierto, cierto. Quien sabe, quien sabe, el decenustador más arriba, pero por causa de los dirigentes, hay que estar el equipo como se nos da. Pero hay que dar el pie, hay que seguir adelante, porque el equipo es para dar más. Y más preocupante por el tema del Chico Pérez, que la verdad es un jugador, podemos decir ya, muy importante en el club, más el partido que acaba de regalar a toda la hinchada, es un futuro jugador que está viniendo con mucha gana. Es verdad, como decía el profesor Álvaro, el profesor, que increíble, enterarse de lo peor. Ese muchacho no tiene sueldo, no tiene contrato, y el mismo profesor, y los jugadores, tienen que dar un granito de arena para el pasaje que no tiene. O sea, el propio equipo tiene que darle a pobres muchachos para que pueda sobrecar el pasaje, no tiene sueldo, no tiene ganas. Pero hemos visto hoy día cómo se ha empeñado en jugar, es un buen muchacho, tiene buen futuro, pero lamentablemente los dirigentes no responden. Es increíble. Muchas gracias.